a productores mexicanos y a productos que se elaboran aquí. Pero bueno, Rolando Colchado nos tiene su análisis sobre este tema. Querido Rolando, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días, buenos días, amigas y amigos. Me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar nuevamente con ustedes. Efectivamente, como ya lo comentó Jorge, ahorita se está llevando a cabo la sexta ronda de negociaciones para el Tratado de Libre Comercio. Y también, como ya lo comentó Jorge, hay mucha incertidumbre. Por ejemplo, hay grupos de intereses canadienses que aseguran que el tratado se va a concluir. Por otra parte, Trump, como ya lo comentaste Jorge, de repente un día dice que si el tratado va a continuar, que va por buen camino, y de repente dice que sería mejor terminar el tratado para empezar a renegociar desde cero. Entonces, realmente hay mucha incertidumbre. Por otro lado, y de Alfonso Guajardo, ha estado negociando otros tratados con diferentes países, por ejemplo, el tratado o el acuerdo transpacífico de cooperación económica, en la cual intervienen 11 países. Y adicionales, ese tratado se va a firmar aparentemente en marzo en Chile. Y también en este mes estuvo negociando un tratado que ya anteriormente había estado funcionando, que es el tratado entre México y la Unión Europea, la cual integra 28 países, los cuales nos darían posibilidades de ampliar bastante nuestro comercio internacional. Pero lo importante no es celebrar tratados con varios países, sino que lo importante es buscar tratados que nos puedan traer un beneficio. Por ejemplo, para nada nos conviene un tratado con China. Tendríamos déficit altísimos. Tampoco nos conviene un tratado con Malasia, porque ellos están muy subvaluados. Tampoco nos conviene un tratado con India, con Venezuela. Y eso básicamente se origina a que lo que está ahorita cambiando el poder y la riqueza en el mundo son los precios. Y los precios, a partir del 71, que se quitaron las reglas, se mueven en base a tres variables que he comentado mucho, que es la inflación. Ahí se afectan los precios en forma interna. Se ajustan a través del tipo de cambio y a través del tiempo. No es conveniente ajustar porcentajes elevados, porque la inflación se puede disparar y volverse una espiral inflacionaria, la cual es muy difícil controlar. Entonces, ahí, no sé si pudiéramos ver una tabla en la que muestro diferentes países. No sé si se pueda ver. De tus gráficos. Sí, ahí es la última, la tres. La tres. Por ejemplo... Ahí está, Rolando. En la columna 4 nos muestra los porcentajes de sobrevaluación o subvaluación, comparándolos contra Estados Unidos. Y tomé en la columna 4 de 2007, porque fue el año en el que el euro se revaluó un 50 y tantos por ciento, lo cual ocasionó que todos los productos europeos se elevaran de precio y quebraran miles de empresas, originándose las mayores tasas de desempleo que no habían tenido ni siquiera en la posguerra en Europa, en la zona euro. Y la siguiente columna, la 5, ya es los mismos cálculos, pero en diciembre de 2016. En esos cálculos, veamos que México tenía una subvaluación del 13.40. Ahorita acabo de sacar mi cálculo y debido a que el tipo de cambio se revaluó, el peso se revaluó, y tenemos una inflación del 6.77, ahorita ya nada más nuestra subvaluación es del 1.7 por ciento. Entonces, en base a eso, pues no nos conviene para nada celebrar un acuerdo con China, con Brasil, con Malasia, pero sí nos conviene con otros países como es España, Grecia, Portugal, Irlanda. Esto que estoy comentando es muy importante y tristemente no hay ningún indicador de ningún país, de ninguna universidad que indiquen estas variaciones de precio. Variaciones que yo puedo soportar perfectamente y demostrar, porque cuando un país se revalúa automáticamente, se refleja esos efectos en sus variables económicas. Las grandes devaluaciones vienen cuando un país se encarece, se le agotan sus dólares y entonces vienen las grandes devaluaciones. Entonces, es muy importante no únicamente tratar de celebrar tratados, sino buscar tratados que nos beneficien. Por ejemplo, China hace unos cuantos años era un país en la pobreza extrema, ahorita es la primera potencia económica del mundo. Otra cosa importante en la dimensión de la globalización es que no a todas las empresas les afecta igual el que se eleven de precios sus productos por efecto de esas tres variables. Por ejemplo, todo lo que es transformación, yo puedo elaborar un reloj, si me voy y lo fabrico desde China, lo puedo fabricar a un precio muy bajo y venderlo en cualquier parte del mundo y obtener beneficios importantes. Pero, por ejemplo, los servicios turísticos y la venta de inmuebles, se tiene que realizar el servicio en el lugar donde se va a llevar a cabo, por ejemplo, Acapulco. Ya al momento de que se tenga que llevar en Acapulco, China ya no nos puede competir, porque su ventaja es producir desde su país. Pero si tiene que ir a Acapulco a competir en los servicios turísticos, va a tener que contratar al personal con las condiciones y los salarios del lugar. Va a tener que comprar sus insumos en ese lugar y en ese caso ya no tiene tantas ventajas China como lo tiene en los bienes que no sufren efecto por efecto del paso del tiempo. Eso es un aspecto muy importante. China hace menos de 30 años estaba, como comentaba, en la pobreza extrema. Yo recuerdo una junta de planeación estratégica en Squerdie. Ahí cada seis meses se llevaba a cabo juntas de planeación estratégica y cada junta se presentaba, me acuerdo, en acetatos y la junta, cada país presentaba en cuatro fases. La primera tenía que hablar sobre los aspectos políticos y económicos de su país. En la segunda tenía que presentar su plan estratégico y los beneficios que se iban a lograr a través de él. En tercero se presentaban los recursos que se requerían para poder llevar a cabo su plan estratégico. Y en la cuarta fase se presentaban estados financieros a 10 años mostrando los beneficios de tal estrategia que se implementara en el país que se estaba exponiendo. Me acuerdo muy bien cuando presentó China, estoy hablando de 1988, hizo su presentación y en el corporativo que estaba que quedaba en Chicago le dijeron que no le podían autorizar, porque China era un país que estaba muy lejos, que había mucha pobreza y que la gente no tenía recursos suficientes para poder recuperar las inversiones que se iban a realizar. Entonces me acuerdo que Chinito se paró ante nosotros, se encogió de hombros y muy frustrado nos dijo, miren, yo sé que ahorita en este momento ustedes no tienen confianza en mi país. Sin embargo, yo les puedo asegurar que mi país ya tomó el curso y el rumbo correcto y pronto vamos a hacer una potencia económica. Solo les pido tres cosas para que lo vean. La primera es paciencia, la segunda es paciencia y la tercera es paciencia. Todos se rieron, pero a mí no me dio risa porque vi que tenía razón. Y me dio tristeza porque pensé, hijo, nuestro país podía ser una potencia económica si alguno de sus funcionarios pudiera tener la visión que tuvo Dencio Apín y manejar la estrategia para que todos los bienes y servicios que se producen en México se redujeran de precio. Desafortunadamente no es así, pero también les puedo decir en relación a mi libro, no estoy convencido que mi libro es un parteaguas sobre la forma como debe de analizarse la economía y la globalización. Pero nada más les pido también tres cosas para que lo vean. Paciencia, paciencia y paciencia. Oye, Rolando, y bueno, después de todo, la parte, digamos, positiva de todo esto a lo que está forzando Trump con sus renegociaciones es precisamente a la diversificación de estos mercados y a que veamos hacia otros lados. Ayer se reactivó este acuerdo, ahora llamado Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico antes conocido como el Acuerdo de Asociación Transpacífico nada más, el TPP Exacto En el que están 11 países, menos Estados Unidos, que su primera acción de Trump fue salirse del TPP ahí precisamente Canadá, también ayer el primer ministro Trudeau decía que destacaba la importancia del Telecam pero también de este acuerdo en el que sí están los canadienses junto con Australia, Brunei, Chile, Japón, Perú, Malasia nuestro país, Nueva Zelanda, Vietnam y Singapur que bueno, abre desde luego para nosotros posibilidades y opciones que debemos contemplar más allá de lo que ocurra con el Telecam y con la relación comercial con los Estados Unidos, Rolando Así es, lo que pasa es que toda crisis, todo riesgo trae efectos perjudiciales pero también trae muchas oportunidades México únicamente había estado visualizando sus operaciones de intercambio comercial con Estados Unidos de hecho el 87% de lo que producimos lo vendemos en Estados Unidos esto nos obliga a salir de esa área de confort Exacto a buscar otros mercados, los cuales seguramente nos van a traer beneficios adicionales pero como te comento es bien importante analizar no establecer acuerdos con cualquier país porque hay países con los que no podemos competir, con China no podemos competir sus precios de ellos están a menos de la mitad de lo que nos costaríamos producir desde China entonces hay que aprovechar este lapso de cambio pero con inteligencia, no nada más lanzándonos a firmar acuerdos y tratados sino que es muy importante ver cuáles nos convienen y cuáles no de lo que hablo del tipo de cambio y hasta los Estados Unidos se dieron cuenta en un principio cuando yo hablaba toda la gente decía que estaba loco, que no era posible ahorita en la reunión de la voz el secretario de Estado comentó que la debilidad del dólar le estaba ayudando porque se habían incrementado su economía principalmente las exportaciones el problema de Estados Unidos es de que su tipo de cambio no lo pueden mover porque es la economía a eje pero otros países como México que si lo puede hacer no están aprovechando esa oportunidad de que no existan reglas y que cada quien pueda manejar su tipo de cambio como lo conviene para ajustar su inflación a los mercados internacionales Muy bien querido Ronaldo pues muy acucioso como siempre tu análisis y desde luego vamos a ver que pasa en esta sexta ronda y pues el estilo afloja seguirá con Trump ayer en el acuerdo presupuestario también los demócratas han retirado la propuesta que habían hecho migratoria ante la inconformidad de Trump ese es otro frente que sigue abierto en la economía de los Estados Unidos el acuerdo que se firmó fue nada más para extender los recursos presupuestales hasta el 8 de febrero entonces todavía hay pues muchos pendientes ahí en la economía y lo importante es que vamos a hacer nosotros siempre lo que debemos digamos agradecer entre comillas al señor Trump es precisamente sacarnos de el área de confort no solo en el acuerdo comercial sino en muchos aspectos de nuestra economía y nuestras finanzas algo más mi querido Orlando no nada más ahorita eso que comentas eso muestra la debilidad en la economía de Estados Unidos mira en octubre del 2013 trataron de frenar lo que es su déficit entonces en su presupuesto prohibieron que en Estados Unidos hubiera déficit y entonces redujeron su presupuesto pero al reducirlo tuvieron que cerrar este varias oficinas del gobierno correr empleados este no trabajaron los servicios de limpia de las ciudades y esa es una muestra que los Estados Unidos por desconocimiento han perdido muchísimas empresas y principalmente la generación de ingresos que antes tenían Estados Unidos es una potencia industrial y ya cada día la está perdiendo ahorita está pasando lo mismo o sea le recortaron el presupuesto y automáticamente tuvieron que este cerrar museos este varios lugares de interés quedaron cerrados porque ya Estados Unidos no puede vivir con los ingresos que genera tiene que cada día endeudarse más y no todavía Trump este se toma el atrevimiento de querer hacer un castillo de la pureza cortando tratados como el Transpacífico quiere cancelar el tratado de libre comercio quiere construir su muro y eso a través de la historia se ha demostrado que el país que se aísla se queda rezagado en la historia y la economía pero vamos a ver que pasa estaremos al pendiente contigo mi querido Rolando muchísimas gracias como siempre por tu tiempo tu participación y tu talento excelente resto de la semana Rolando nos escuchamos la siguiente gracias gracias querido Rolando 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 Rolando